Sin gripe, con Gripex. Gripex presenta el Flash Informativo de Radio América. Nacionales. Conductor de bus rapidito resultó gravemente herido al ser atacado por pistoleros en un sector cercano al semáforo del barrio Guadalupe. Supuestos pandilleros lo habrían tiroteado al transportista, el cual fue trasladado de emergencia al hospital escuela. La Departamental de Educación de Francisco Morazán advierte que harán audiencias de descargo a los directores que realicen cobros durante la matrícula. Internacionales. El Papa Francisco de 82 años llega este miércoles a Panamá, donde permanecerá hasta el domingo 27 de enero para asistir a la tercera jornada mundial de la juventud. Después se desplazará a Emiratos Árabes Unidos del 3 al 5 de febrero, a Marruecos a finales de marzo y luego a Bulgaria, Macedonia y Rumania en primavera. Deportes. El Motagua por medio de sus redes sociales informó que su delantero Rubilio Castillo está a punto de jugar en el fútbol de Costa Rica con el deportivo Zapriza. El futbolista Catracho aseguró que solo faltan unos detalles para su salida del Club Azul Profundo y sellar su pase en los morados de la primera división del Balompié Tico. Entretenimiento. La Academia de Cine de Hollywood ya anunció los nominados a los premios Oscar 2019, la edición número 91 de los premios de Hollywood, cuya gala se celebrará el próximo 24 de febrero. La favorita tiene 10 nominaciones y con 8 están Green Book, que ha ganado el premio del Gremio de Productores a Mejor Filme. Y Bohemian Rhapsody con 7 se queda Black Panther y con 6 infiltrado en el clan. Desde el Centro de Noticias de Radio América, esa es la información más importante hasta el momento. Sin gripe con Gripex. Gripex presentó el Flash informativo de Radio América. Si quiere conocer más de estas noticias y toda la información actual y confiable, sintoniza Radio América y busca nuestra página web www.radioamerica.hn. ¡H.N. ¡Gracias! ¡Gracias!